Para usted hacer este arroz paisa va a necesitar maizitos, madurito picado, tomate, cebolla, zanahoria, chicharrón, carne de cerdo y chorizo. Va a empezar sazonando muy bien su carne con sal, páprica y ajo. Y en una sartén con aceite de achiote va a poner a sofreír todo esto. Cuando esté doradito lo va a sacar y lo va a reservar. Igualmente va a sofreír sus maduritos. Reserve. En este mismo aceite vamos a sofreír las verduras y cuando estén blanditas va a agregar un poquito de sal, una cucharadita de pasta de tomate y sus maizitos. Siga por favor revolviendo. En este punto va a agregar dos pocillos de arroz por tres pocillos de agua. Va a revolver muy bien y va a poner el agua. Va a dejar que su arroz esté normalmente y cuando esté medio seco vamos a agregar la carne, el chorizo, el chicharrón y todo lo que posteriormente freírmos. Revuelva muy bien y ponga un poquito de perejil. Y sirva con patacones o en mi caso me gusta comérmelo con arepitas tostaditas. Así le debe quedar su arroz paisa. Ay Dios mío esto quedó delicioso. Pues me acuerda mucho cuando hacía este arroz para los 24 o los 31 de diciembre. Bendiciones.